¿Os acordáis de Lineage 2? El emblemático MMORPG vuelve ahora con Lineage 2 Essence, y en este vídeo vamos a contaros por qué debéis probar esta nueva versión de un clásico para los aficionados al género. Lineage 2 fue uno de los videojuegos que marcaron época en los MMORPG, uno de los responsables de que muchos de nosotros nos hayamos aficionado a este género que nos permite vivir grandes aventuras en solitario o con nuestros amigos en mundos increíbles en los que perdernos durante horas y horas. Forgain, estudio que se encarga en la actualidad de publicar el juego, ha preparado una nueva versión de Lineage 2 llamada Lineage 2 Essence, un título que apuesta por ofrecernos la esencia del MMO original concentrada de una forma muy especial para que volvamos a sumergirnos en su fantasía adaptando la experiencia a lo que buscamos en el 2022, reduciendo el tiempo de grindeo y permitiéndonos subir más rápido de nivel y disfrutar de una experiencia mucho más satisfactoria que además ahora llega con textos en castellano, lo que es una oportunidad perfecta para descubrir Lineage 2 Essence. Lo primero, antes de sumergirnos en este mundo de fantasía, como podéis imaginar es descargar de forma gratuita Lineage 2 Essence desde la web oficial de Forgain que podéis encontrar en la descripción de este vídeo. Se trata de un juego totalmente free to play, así que no vais a necesitar gastar ni un solo céntimo para poder jugarlo, y además, como os hemos dicho, está totalmente traducido al castellano. Además, ahora Lineage 2 Essence está celebrando su cumpleaños en Europa, contando con eventos y regalos especiales durante todo diciembre, por lo que es un buen momento para empezar a jugar. Una vez lo hemos descargado e instalado, como en todo buen MMORPG, nos toca escoger algunos de los servidores que tenemos dedicados para los jugadores de España y el resto de Europa, para posteriormente sumergirnos en la creación de nuestro personaje, pudiendo escoger entre siete razas diferentes para todos los gustos, desde humanos a elfos, pasando por orcos y elfos oscuros, o los más especiales, enanos, sílfides y kamaels. Estas tres últimas son las más particulares, ya que con ellas solo hay disponible una clase, por lo que podemos decir que son a la vez raza y clase para nuestro personaje. Por ejemplo, el sílfide es un luchador con un único camino o especialización disponible que concluye con Ráfaga Tormentosa, su clase final especializada en combates cuerpo a cuerpo y a distancia, utilizando armas de fuego y talentos con espíritus elementales. Por otro lado, el kamael solo tiene el camino del luchador, igual que la raza anterior, aunque tiene más libertad de acción contando con tres especializaciones que terminan resultando en portamaldiciones, caza almas o embaucador, mientras que los enanos solo pueden ser luchadores, especializándose finalmente como busca fortunas o maestro. Las otras cuatro razas tienen más posibilidades de elección y pueden optar por ser luchadores, místicos o una tercera vía, que en el caso de humanos y elfos es el de los caballeros de la muerte y el de los orcos, jinete de vanguardia. Tened en cuenta que, a su vez, estas clases tienen un montón de caminos o especializaciones, como veis en pantalla, así que las posibilidades que tenemos a la hora de desarrollar nuestro personaje a la hora de subir niveles es muy grande y, por lo tanto, muy atractiva para los jugadores y para jugar de muchas formas diferentes, lo que nos incentiva a tener varios personajes creados en Lineage 2 Essence, ya que en este juego subir no es un proceso tan agotador como en otros MMO. Por cierto, hablando de las clases y especializaciones, tenemos que hacer una mención especial al Hierofante, ese lanzador de conjuros que durante mucho tiempo fue uno de los mejores apoyos del MMORPG original y que en Lineage 2 Essence cambia su función para demostrar su valía como DPS en el campo de batalla. Ahora el Hierofante no renuncia a la hora de potenciar a sus aliados, pero puede adquirir un papel mucho más ofensivo contando a su vez con 11 nuevas habilidades, entre las que destaca la transformación en cruzado, que le permite aumentar de forma notable su poder de ataque y defensa, dominando tanto la espada como la magia y provocando efectos positivos a los miembros del grupo mientras propina golpes a sus enemigos. Además, como podéis imaginar, también podemos retocar el aspecto de nuestro alter ego virtual escogiendo tanto su sexo como su peinado, su rostro o algunos de los adornos con los que podemos personalizar al héroe o villano que vamos a controlar durante las próximas horas. Una vez comenzamos a jugar, tenemos una zona inicial para familiarizarnos con los controles de Lineage 2 Essence, su interfaz, el sistema de combate y otros pormenores, algo que no os llevará mucho tiempo si ya habéis jugado a otros MMO y que conserva, además, el toque clásico de Lineage. Eso sí, antes de continuar, queremos daros algunos consejillos que os van a hacer la vida más fácil, comenzando por enseñaros a configurar el juego para poder moveros con las teclas W-A-S-D. Como veis, ahora en pantalla, de entrada el juego opta por un movimiento con el ratón, ya sea bien a golpe de clic o presionando los dos botones para movernos. Esto lo podemos cambiar si nos vamos al panel del menú, abajo a la derecha, el de las tres rayitas. Una vez estamos aquí, vemos todas las opciones de juego, vídeo, sonido... Hacemos clic en teclas y arriba del todo activamos la casilla de Chat con Intro. Pulsamos en Aplicar y Cerrar Ventana y como podéis ver, ya podemos desplazarnos sin problema ninguno con nuestras queridas teclas W-A-S-D. Otro de los puntos interesantes de Lineage 2 Essence es que es un juego que está hecho para evitarnos el tedio de tener que matar muchísimos monstruos para subir de nivel. De base tenemos mucha más experiencia generada por cada monstruo que matemos, pero además debemos de activar continuamente la bendición de Saiha que amplía esta bonificación hasta un 300%, lo que nos permite subir de nivel rapidísimo y alcanzar rápido las especializaciones más interesantes para nuestro personaje y disfrutar del múltiple contenido endgame disponible. Además, para facilitar aún más si cabe el proceso, tenemos un montón de facilidades para teletransportarnos a los lugares en los que deberemos de hacer las tareas de grindeo correspondientes para eliminar monstruos y subir de nivel, pudiendo desplazarnos gracias a la ayuda de Bella, la hada que estáis viendo ahora mismo. Una vez llegamos a la zona en la que queremos comenzar a matar enemigos a diestro y siniestro, hay varias cosas a tener en cuenta, ya que podemos incluso configurar todo para que el personaje se vaya de caza de forma automática, pudiendo dejarlo solo grindeando mientras hacemos alguna tarea, tenemos que ir al servicio, lo que sea. Para ello, antes de comenzar la cacería automática, nosotros os recomendamos configurar el uso automático de pociones. Como veis, nos vamos a este pequeño icono de pociones de aquí, hacemos clic y podemos activar el uso automático de pociones, la lista de pociones disponible y en qué momento queremos que se gaste nuestra poción. En nuestro caso, creemos que dejarlo entre el 60 y el 70% de nuestra vida para que detecte cuando baje de ese parámetro y empiece a usarlas puede ser suficiente, pero también podéis comenzar desde un valor más alto e ir bajando poco a poco para descubrir el porcentaje perfecto que os permita no morir pero tampoco derrochar pociones. Una vez habéis ajustado esta opción, podéis pulsar este botón de aquí para que el personaje detecte los monstruos cercanos y comience con su cacería, realizando ataques de forma automática, utilizando habilidades, recogiendo el botín y gastando pociones a su paso pudiendo dejarle matando, por ejemplo, 40 enemigos en unas tétricas ruinas para que vaya subiendo de nivel y cumpliendo las misiones de farmeo que tengamos asignadas por un personaje. Tras finalizarla, también podemos volver con facilidad al pueblo teletransportándonos gracias a unos pergaminos, pudiendo charlar con el personaje que nos asignó la misión y recoger nuestra ansiada recompensa en forma de experiencia para seguir con nuestro rápido progreso hacia el nivel máximo. Para que os hagáis una idea, los 20 primeros niveles los alcanzamos en unos 5 minutos. Una vez estéis en el pueblo, podéis esperar a hacer todas esas actividades que tanto nos gustan en los MMOs, como son reparar equipo, comprar nuevos objetos con los que equiparnos y mejorar nuestro personaje y, por supuesto, adquirir nuevas y poderosas habilidades con las que aterrorizar a los enemigos en el campo de batalla y, si cumplimos los requisitos pertinentes, también especializarnos en las distintas ramas de nuestra clase de personaje para darnos más opciones durante el combate. Algo muy interesante de Lineage 2 Essence es que cuando vayáis llegando a los niveles más altos, podéis disfrutar de nuevas zonas y el contenido más interesante para el juego. Por ejemplo, al alcanzar el nivel 76, podéis comenzar a visitar zonas entre servidores como los Jardines de la Diosa Eva o la Torre del Atrevimiento que nos permiten acceder a objetos de los más suculentos. Otra actividad interesante es el Templo de Balacas, en la que necesitaremos a un grupo de 15 personas para enfrentarnos al Dragón Ardiente de forma semanal para conseguir luces de experiencia, diverso equipamiento o libros de hechizos para mejorar a nuestro personaje. Por cierto, los amantes del PvP también podréis enfrentaros a jugadores de otros servidores en modos de juego de 3 contra 3 u organizar asedios para descubrir cuál es el server con los jugadores con más poder y talento y, si todo esto os parece poco, 4Gain está añadiendo nuevo contenido de forma muy regular para que siempre tengamos algo nuevo que hacer en Lineage 2 Essence que, recordad, ya está disponible en español y que es un juego completamente free to play. Esto es todo, amigos de Vandal. Si queréis, podéis dejarnos en los comentarios lo que os ha parecido Lineage 2 Essence o vuestros mejores recuerdos con el MMO original. Además, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos y activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos. ¡Suscríbete!